No, pasa que recién me dio por el sobrino, viste, por eso, ahora ya no íbamos a volver, vamos a pensar que fue el bar, no íbamos a volver. Ahora, mientras mi compañera va a pasar los datos, van a bailar un ratito, ¿está bien? ¿Listo? Dese de vuelta a todos mirándome a mí. En cuclilla, la mano a la nuca, vamos, dale, dale muchachos, usted también. En cuclilla, la mano a la nuca, dale, abajo, dale ahí, vamos, vamos. Dale, 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 dale muchachos, dale, usted también, vamos todos, en cuclilla, abajo, dale, dale. En cuclilla, no en rodilla, cuclilla. Ahí como está, el saltito en el lugar, dale, vamos, vamos, dale, dale, saltito en el lugar, dale, saltito en el lugar, dale. Dale, vamos, dale, dale, saltito muchachos, que no me entiende el saltito usted, dale. Siga, siga, usted baje más, más abajo, dale, 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 baje más, baje más, baje más, baje más, dale. Uno, cincuenta, baje más, dale, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos. Nueve, hasta que él, yo lo voy contando a él, él es el que va más lento. Cinco, dale. No tengo culpa, me voy a sacar la llave. Seis, dale, vamos. Siete, ocho, más abajo, dale. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Diez, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, quedan treinta, dale, vamos. Uno, arriba, dale. Cada uno que se para, le sumo diez más, dale, vamos. Uno, uno, dale. Uno, dos, dale. Dale, muchachos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Dale, dale, muchachos. Dale, muchachos. Bueno, ahí como están, hagan la plancha en el piso, vamos, dale. Plancha en el piso, plancha en el piso, así como es, dale. Vamos, dos. Dale. Plancha en el piso, van a prender. Dale, muchachos. No se van a chocar porque les va a salir mal, eh, mamá. ¿Se van a ir a su casa ahora? Sí. Dale. Sí, no, mamá. Dale, abajo uno. Abajo uno, dije, abajo. Mantengo abajo. Arriba dos. Abajo uno, vamos, siga. Ahí como es, dale, siga en los nueve, dale. Veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dale, sigo. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Vamos, cuclillas, muchachos, de nuevo. Se quedan en cuclillas. Gracias. Vamos, se quedan en cuclillas. Vamos, muchachos, en cuclillas. Dale. ¿Van a seguir andando en la calle? No, no, yo no. No, maestro. ¿Saben el himno nacional? Sí, no. Vamos. Quiero escuchar las trofas del himno nacional. Vamos. Vamos. Vamos, muchachos, que no tienen el aliento. Dale. Vamos. ¿Cómo es el himno nacional? Dale. Díganlo, dale. Díganlo, dale. Más fuerte. Díganlo, pa. Libertad. Se escucha. Oí el ruido de rocas cadenas. Desde el trono a la luz de igualdad. Ya a su trono, en crisis y morir. Las provincias unidas del sur. Vivo libre del mundo responde. Al gran pueblo argentino, salud. Vamos. Vamos, 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 que no traigo, vamos. Y los libres del mundo responde. Al gran pueblo argentino, salud. Y vamos. Dale. Al gran pueblo argentino, salud. Y vamos. 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 Oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir. Vamos muchachos, dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arriba muchachos.